Aquí puede haber una oportunidad Se abre y le pega un bombazo Le va a pegar y está Gol Gol Le cuenta Este es el gol que pone el empote El gol que demuestra el orgullo deportivo de un equipo que no quiere bajar la cabeza Veamos otra vez ese gol ¡Epa! ¡Esta! ¡Buen disparo! ¡Gol! Y es el capitán el que anota Y le hacía falta un gol de este Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Pegadito por la banda Yo no sé si los delanteros son buenos Pero esta defensa ¡Bénsema! ¡Es un cabezazo fantástico! Una jugada que no pudo tener mejor premio Es un centro más a la bolsa Mario de este jugador Que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador Es como para aplaudirlo No me voy a cansar nunca de decir Balón para Karim Benzema Y así le pega la pelota ¡Gol! 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 Un gol que llega gracias al captain de estos players Y vaya que pedazo de golazo Y en que momento Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Centro peligroso ¡Bénsema! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Ha quedado bonito el gol Marito! Ha sido un centro espectacular desde la izquierda Y a esa velocidad porque venía rápido para pegarle también es complicadísimo No se puede negar ¿eh? Esto se entrena durante la semana ¡Qué buen cabezazo del delantero! Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos Doble, 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 pateando la pelota Ha quedado bonito el gol Marito Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes Termina siendo un golazo Mario Pero tenemos que hablar del arquero ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado Bafetti en Bigomis ¡Va con el zapatazo! ¡Entró gol! ¡Gol! 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 Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Este equipo con esta defensa ¡Benzema! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Gol! Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol Es un centro espectacular desde la derecha Mario Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo No se puede negar ¿eh? Esto se entrena durante la semana ¡Qué buen cabezazo! Directo al arranque de la segunda mitad ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡El gol que le da la ventaja en el partido! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar Ese gol merece que lo veamos de nuevo